Dice, soy guíbaro que nací en el campo y no lo niego, y donde quiera que lleve ese orgullo, llevo el día. No quiero decir así que yo soy civilizado, pero siguen educados que muy poco estudian, y en la vida se lleven que se lleven en este caso. Yo soy persona sencilla y en decir o nada gasto, que nací en el Bájelo Galateo Alto, de mi pueblo de Isabela. No seré una maravilla, pero lo nuestro cuidado, y con lo que Dios me ha dado, yo creo que es suficiente para decirle a mi gente, ser guíbaro no es pecado. Hay quien del campo salió y niega su descendencia, engañando su conciencia porque del campo salió. Ese no es como yo y estar bien equivocado. Si lo nuestro ha despreciado es un acto bochornoso, y yo le digo orgulloso, ser guíbaro no es pecado. Yo he cosechado el café allá arriba en la montaña, también he costado caña y no me agrepentí. Por eso continuaré cosechando los sembrados, y aunque estén un agobiado, trabajando bajo el sol, gritaré a todo pulmón, ser guíbaro no es pecado. ¡Uepa!